Estar contigo Es como soñar sin estar dormido Poder alcanzar la luna con mis manos Viajar lentamente por tus labios Cuando estoy contigo Con una mirada tú me dominas Me enloquece la luz de tu sonrisa Detienes el tiempo como fantasía Doy gracias a Dios Por haberte puesto en mi camino Y que si me faltaras Prefiero no estar vivo Eres el aire que respiro para vivir La luz que guía mis pasos hacia ti Eres la llama que arde en mi corazón Que enloquece y calma esta pasión Te amo por el néctar de tus besos de miel Te amo cuando siento el aroma de tu piel Te amo por la brisa de tu sencillez Te amo por locura como se ama a una mujer Estar contigo Es como soñar sin estar dormido Poder alcanzar la luna con mis manos Viajar lentamente por tus labios Cuando estoy contigo Con una mirada tú me dominas Me enloquece la luz de tu sonrisa Te tienes el tiempo como fantasía Doy gracias a Dios Por haberte puesto en mi camino Que si me faltaras Prefiero no estar vivo Eres el aire que respiro para vivir La luz que guía mis pasos hacia ti Eres la llama que arde en mi corazón Y enloquece y calma esta pasión Te amo por el néctar de tus besos de miel Te amo cuando siento el aroma de tu piel Te amo por la brisa de tu sencillez Te amo con locura como se ama a una mujer Eres el aire que respiro para vivir La luz que guía mis pasos hacia ti Eres la llama que arde en mi corazón Y enloquece y calma esta pasión Te amo por el néctar de tus besos de miel Te amo cuando siento el aroma de tu piel Te amo por la brisa de tu sencillez Te amo con locura como se ama a una mujer A mi mujer Bueno, muchas gracias Gustavo ¿Y me puedes decir cómo se llama esta canción? Esta canción se llama a mi esposa Canción para una esposa Es uno de mis temas propios Me gusta escribir mucho Bueno, en primer lugar quiero agradecer ¿Puede permitirme por favor? Ah, está bien, sí Quiero agradecer por la oportunidad de estar aquí una vez más Son muchos años que tuve la oportunidad de estar en este programa En este escenario Y estoy muy contento De poder ver nuevamente A la señora Rosa Una gran persona En otras ocasiones he querido venir aquí Pero por el tiempo Por el trabajo Se pone un poquito difícil Pero gracias a Dios Pues no me tocó trabajar aquí Estamos con mi hijo Que también estará más adelante Presentando sus canciones Que bueno Me dijo Rosa También que ya tiene mucho tiempo que estar aquí Que bueno que puede venir otra vez aquí Siempre estamos bien felices A escuchar su música Y que bueno que he seguido con su música En todo ese tiempo Y sobre la canción que me dice Que usted la escribió para un esposo O para su esposa Para su esposa En general es para toda la mujer en sí La mujer La belleza de la mujer Que son lo mejor que Dios nos ha podido regalar en el mundo Ah, sí, es verdad Y va a cantar otra canción Un merengue ¿Y cómo se llama esa canción? El amor no se compra O el amor no tiene valor ¿Y dónde la gente puede encontrar toda su música? ¿Dónde pueden ir para contratarte con usted? Bueno pueden visitarme Me encuentran en las páginas de Facebook Instagram En Facebook como Gustavo Arce YouTube Gustavo Arce Music En Instagram Gustavo Arce Oficial Y también las canciones están en iTunes El trabajo mío Los videos Todo está Tiene los links Pues pueden encontrar toda la información Y pueden comprar las canciones Y apoyarme así También como a mi hijo Pues me retiro un tiempo de la música O sea, he estado trabajando poquito Pero más me he dedicado a mi hijo Y que tiene mucho talento también Y bueno Y hoy también vamos a escuchar más de su hijo Que también se llama Gustavo Pero Gustavo Andrés O más luego con Gustavo Andrés Pero por ahora lo dejamos otra vez Con Gustavo Arce Que va a cantar El amor no tiene valor Sí O bueno Las palmas para Gustavo Gustavo Arce Pisando fuerte Tu carro del año Una casa con lujo Siempre a la moda Todo de marca Los weekends de party Con tus amigas Me gustan los viajes La vida ¡Ay, class! Cuidas tu cuerpo Como una obra de arte Crees ser especial I think you're flying Too high ¿Quieres más mi chequera Que a mí Eso no me hace feliz Dame un besito De tus labios Quiero un piquito Dame tu cariñito Quiero tu corazoncito What about me, baby? Ya me cansé Y goodbye ¿Cómo dice? El amor no se compra El amor no se compra El amor no se compra El amor no tiene valor Súbelo, súbelo En el Mambo Gustavo Arce Con la mano arriba Súbelo, súbelo El amor no se compra, el amor no tiene valor El amor no se compra, el amor no se compra Oye mi coro El amor no se compra, el amor no tiene valor Gustavo Arce Con clase Gracias Gustavo Otras palmas para Gustavo Gracias por estar aquí Y gracias por regresar Estamos bien felices que He podido venir y que no le tocó trabajar Hoy en un día tan bonito Y poder venir aquí A cantarle la música y enseñarle a la persona Todo lo que he estado haciendo So gusten verlo y estamos bien curiosos para escuchar a su hijo Que viene con nosotros más luego Sí, nuevamente quiero reiterar mi agradecimiento Y quiera Dios que pueda estar aquí más seguido Venir acá a compartir mi música Que la hago con toda humildad Con todo cariño para el público Espero que la sepan recibir Y gracias por Tomar este tiempito Para ver este excelente programa Y gracias al apoyo de todos ustedes Está por años Y así que siga Bueno, muchísimas gracias Gustavo Y ya regresamos